Bienvenidos a la segunda edición de Dogfight Wild Tournament Second Impact Y te va, 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 así de tal cosa ¿Qué dice el tío? A nuestra, a nuestra ¿Cómo te ves interiormente? ¿Vienes mañana a la pelea? Eh... Bueno, mírenla por YouTube que va a estar ahí en vivo Vale, me cojo el cubierto, es un espectáculo Sí, va, va Me recordaste a mis ancestros por esto ¿Qué? ¿Está molado o no? Sí, está guapo, eh Va a ser increíble que sea ahí ¿Eso blanco? Eso es donde van a luchar No, es que es forzado a contacto O sea, no hay posibilidad de esquivar mucho, o sea... Sí, gracias Claro, eso estaría guay, hermano, ojalá Ojalá que... Franco Tenagria, el rey de la calle ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jordi hermano? Crack La verdad que lo llevo igual Igual de lo que lo llevaba antes Eso no va a afectar a mi vida O a mi performance, o cosas así Sí Sí El rey de la calle, Tenagria, 27 años Un 80 y 76 kilos Vergaros Toma un desplacido ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Senado... Está a punto ahí Si no costo, escipro ¿Vas a cenar la cabra? Ya está, chavaro, mañana Ahí te hace arrepentir de ver... ¿Querés mi favor? ¿Torio? Sí.